¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar de este token de Hello que está explotando más de 20%. Actualmente tiene un market cap de 58 millones, un precio de 10 centavos, un máximo supply de mil millones. Ya está el 50% en circulación de este proyecto. Vamos a ver de qué se trata este proyecto y por qué está explotando. Si nos fijamos por acá en la gráfica, se encuentra muy alcista, una gráfica muy saludable, en mi opinión. Bueno, este proyecto se trata de entretenimiento. Lo que está tratando es de traer a la masa de la Web 2 hacia el ecosistema de la Web 3. Y aquí vamos a platicar un poquito de qué se trata. Así que gracias a todos ustedes quienes siguen el canal. Recuerden, nada, aquí es Consejo de Inversión. Únicamente aquí les comparto mi opinión en el mercado de las criptos. Ningún video lo tome como un consejo de inversión. Pero vamos a hablar de Hello. ¿Qué es lo que nos trae y qué tanto potencial tiene esta moneda? Esta es una de las monedas que estoy muy alcista para el siguiente bull market. Y pienso, y pienso que todavía estamos pero muy temprano. Y creo que esto apenas está comenzando de lo que viene de esta moneda. Aunque ya explotó, si nos vamos por acá a TradingView, ya está explotando demasiado. Ojalá, ojalá que ustedes que están viendo ahorita no vayan a comprarlo cuando llegue a un dólar, dos dólares, hasta cuatro dólares. Porque sería demasiado tarde. Bueno, esta es una de las razones por qué está explotando. Ya que recientemente lanzaron su white paper. Ya que no estaba todavía en su página oficial. Es un proyecto de entretenimiento donde van a estar hablando sobre criptomonedas. Y cómo la masa pueda entender lo básico de las criptomonedas. Y aquí también en su ecosistema tienen videojuegos y todas esas cosas. Todavía no está en la mayoría de los exchanges, amigos. Y este token es compatible con Ethereum y también corre en la red de BNB. Únicamente hay 1,500 personas que están holdeando esta moneda en la red de Ethereum. Ha habido un puente a la red de Ethereum. Eso es bastante bueno porque probablemente Coinbase lo pueda enlistar. Ya que ese exchange es muy famoso de enlistar tokens ERC-20. Y aquí tenemos en la red de BNB hay 15,634 holders. Así que eso es grande aquí en la red de BNB. Vamos a ir a leer un poquito de lo que se trata de este white paper que lanzaron hace poco. El ecosistema se basa en el token Hello y está diseñado para ofrecer una experiencia perfecta de Web2 con Web3. Eso guía incluso a los usuarios más básicos a dar su primer paso hacia la propiedad de un activo digital. El token Hello está en el centro del ecosistema de Hello Labs, proporcionando a los usuarios una forma conveniente, eficiente de acceder a todos nuestros productos y servicios. Como token de utilidad, Hello está diseñado para facilitar las transacciones dentro del ecosistema de Hello Labs. Bueno, aquí los usuarios pueden ver programas. Y esto es un programa de televisión que se va a transmitir a más de 50 países, amigos. Una de las usabilidades del token de Hello, los titulares pueden usar el token de Hello para comprar acceso a episodios individuales o temporadas completas de contenido de Hello TV. Al usar Hello, los espectadores pueden beneficiarse de pagos rápidos y seguros. Bueno, aquí también la gente puede jugar. También tiene utilidad este token en los videojuegos que tienen en el ecosistema de Hello. Los titulares pueden usar token Hello para comprar créditos en Hello Arcade. Cuenta actualmente con dos juegos, Doggedash y Dash of the Dead. Los créditos se pueden usar para jugar, acceder a artículos, recompensas y bonos de juego, así mismo como participar en eventos y torneos especiales. Nuestra misión es ser la empresa líder de entretenimiento web 3, ofreciendo contenido y tecnología de vanguardia que define el panorama del entretenimiento. Creemos que el entretenimiento es la clave para incorporar a una audiencia general y liberar todo potencial de web 3. Sí, amigos, este es uno de los proyectos que puede traer a la masa a la web 3. Mucha gente que van a ver ese show de televisión de Killer Wells que se va a tratar de criptomonedas. Hello TV es una plataforma de video de bajo demanda que cuenta con un contenido de video original producido por Hello Labs. Hello TV ofrecerá a los espectadores una experiencia de visualización única e inmersiva. Killer Wells es un reality show coproducido por Hello Labs y CoinMarketCap, combinando socios de web 3, tecnología blockchain, talento de celebridades y valores de producción de Hollywood para ofrecer un espectáculo que transciende la esfera criptográfica y entra en el espíritu de época del público en general. Lo más importante acá, el tokenomics. Yo creo que este es uno de los proyectos que va a explotar por la calidad del tokenomics. Aquí vamos a ver cómo está distribuido el tokenomics. Un 7% a los contribuyentes, 5% a la pool de liquidez, 4% a la tesorería, 2% asesores, 6% en listado de exchange, aquí el 14% el ecosistema y el 62% la comunidad. El token Hello es un token de lanzamiento justo. No se llevó, este es lo más importante amigos, no se llevó a cabo ninguna ICO y los fundadores inyectaron el capital inicial para construir el ecosistema. No hay ningún token de Venture Capital desbloqueado. Aquí hay otra cosa muy interesante amigos. De acuerdo con la práctica estándar, una pequeña parte de los tokens está reservada para los contribuyentes al ecosistema y se desbloqueará, miren, aquí entre, durante un periodo de 36 meses, a partir de noviembre del 2022. 2022, 23, 24, 25. Finalizando el bull market, tendremos que tener miedo cuando tiren el resto de estas monedas porque van a estar desbloqueándose esa cantidad de monedas, los que tienen los contribuyentes aquí, el 7%. Eso es lo que entiendo por acá. Así que dentro de unos dos años o finalizando 2025, se estará desbloqueándose esa parte. El resto de la oferta no circulada está reservada para eventos estratégicos. Por ejemplo, listados de bolsa, cadenas, cruzadas, asociaciones. Estos tokens están, bueno, estos fichas que son los tokens están en almacenamiento frío. O sea, están guardadas, están a su poder. Bien, aquí está la distribución. Miren, aquí tenemos acá el 62% de la comunidad ya está en circulación. El 62% ya está en circulación. Y aquí tenemos ficha de liquidez, el 5%, o sea, el pool de liquidez. Fondo del ecosistema, un 14%. Colaboradores. Y aquí tenemos acá, como está distribuido, desbloqueado, planificadamente, desbloqueados, planificados, estratégicamente. Todo eso como es estratégicamente. Adquisición de más de 48 meses. Probablemente eso está bloqueado también. Bien, listado de CX, 6%, que son 60 millones. Tesoro, 4%, que son 40 millones. Asesoramiento, que son 20 millones. Son esas monedas que van a estar desbloqueados estratégicamente. Vamos a ver por acá un poquito. Y que aquí atentos, aquí hay algo muy interesante. Team Finance. Aquí podemos ver un dato muy interesante, amigos. La cantidad de monedas que van a estar desbloqueándose próximamente. Aquí está. Aquí tenemos la fecha. El 19 de diciembre se estará desbloqueando 7 millones 500 mil. O sea, una pequeña parte de la totalidad de los tokens. Así que esperaremos que haya una... Yo pienso que va a haber una bajada a partir del 19 de diciembre del 2023. Aquí tenemos información de todo lo que ya está desbloqueado. Aquí 45 millones que fueron desbloqueados a partir de 18 de enero del 2023. Esto ya fueron los eventos pasados. Así que estas son las monedas que ya están bloqueadas. Aquí tenemos de 7 millones 500 mil. El 20 de octubre de 2022 bloqueado. Hello Labs es el futuro de la criptografía y el entretenimiento. Un ecosistema web 3 construido en torno a la producción, incubación y distribución de programas de televisión. Exclusivos, juegos, NFT y eventos en vivo. Todo comienza con Hello. Viendo un poquito cómo está el ecosistema de este proyecto, amigos. Pienso que todavía estamos muy, pero muy temprano. Miren, llegando ya a los 11 centavos nuevamente. Yo creo que se puede dirigir acá a los 12 centavos. Me ha ido muy bien con esta moneda, amigos. Y yo creo que va a seguir explotando en los próximos meses. Aunque van a estar desbloqueando una pequeña parte por acá. Pero no es tanto como los otros proyectos que se desbloquean demasiada cantidad de monedas. Aquí nada más el 0.75% que van a ser 7 millones 500 mil. Que no es tanto. Yo creo que antes de que se lance el show, probablemente puede llegar a unos 25 centavos. O incluso los 50 centavos. Aquí podemos ver cómo ha estado subiendo esta moneda de manera explosiva. Y yo creo que este es el inicio de grandes explosiones que vendrán en el futuro. Ya que, pues, según lo que hemos visto por acá. El tokenomics que no está nada mal comparado con otras monedas. Que simplemente el equipo tiene una gran cantidad y tienen el control completo. Y aquí no hay ningún ICO. No hay capital privado. Únicamente los fundadores, pues, tienen algún poder sobre encima de este proyecto. Pero no tanto comparado con los otros proyectos. Las personas quienes están detrás de Hello Labs. Pues es Paul Koslin. El fundador, productor y director galardornado. Y nominado en el Grammy. Bueno, el historial de Paul de ofrecer el programa de televisión de gran éxito. Y trabajar con las estrellas más grandes del mundo es insuperable. Después de haber trabajado con Rihanna, Snoop Dogg, Justin Bieber y The Weeknd. Los programas recientes incluyendo los MTV, BMA Awards. Y los Grammys y los MTV. Así que esta persona tiene muchísima conexión. Sabe muchísimo. Sabe lo que está haciendo. Y creo que esta moneda sí puede tener un éxito por el equipo que está detrás. También Sender Cortijes. Fundó y vendió las grandes agencias de marketing digital. Y desarrolló de software antes de pasar a Web3 tiempo completo. Combina una formación de entretenimiento con el profundo conocimiento tecnológico. Y los requisitos de diligencia de vida para hacer un programa Web2 meets Web3. Andrew Ada. Andrew es un gerente de negocios excepcional con experiencia en negocios de alto nivel, gestión de personal, ética y finanzas y adquisición de talentos. Con un título de seguridad cibernética y psicología, combina el conocimiento técnico con una comprensión del comportamiento humano para resaltar su liderazgo impulsado por los resultados al unirse a la comunidad de criptografía, criptográfica 2016. Ben Brown, director de marca, que ha trabajado con Apple, Robbie Williams, Universal Records y Amazon. Wow, esto está interesante. Todas las personas que están detrás de Hello Labs. Y no creo yo que nada más para construir un proyecto de estafa, estas personas quieran dañar su reputación. Así que viene algo bueno sobre esta moneda, amigos. Así que ojalá que ustedes no se queden dormidos por encima de esta moneda de Hello. Stephen Hamilton, asesor. Stephen Hamilton proviene de un pequeño pueblo de Canadá. Después de obtener títulos en filosofía y ciencia de la computación, entró en el mundo de los negocios y pasó varios años en dirigiendo una exitosa consultoría. Aquí tenemos también a Tim Van Pelt, asesor. Tim es un director de marketing experimentado que ha contribuido a soluciones de marketing innovadoras para multinacionales como Ahold, Philips, Media Market. Entonces, son personas con mucha experiencia, amigos. Cordell Brothers, como empresario de próxima generación, Cordell proporciona una red global dentro de la Web3 y los espacios de entretenimiento. Su capacidad para trabajar delante o detrás de la cámara es invaluable para el crecimiento de Hello. Bastante bien. Tessie Allen, asesor. Reginald Vicent, también asesor. Estas son las personas que están detrás. Pienso que es un equipo muy bueno, muy estratégico para impulsar este proyecto adelante. Otra de las cosas muy interesantes, las personas quienes van a participar en ese show. Aquí está Altcon Daily, son personas que tienen muchísimos seguidores en su canal. Crypto Banter, también la CEO de BitGet, si no estoy mal. Aquí también Crypto Wendy. Personas que son muy conocidas, que tienen muchos seguidores en el medio o en el mundo de las criptomonedas. Y esta es mi predicción de precio para este token de Hello o este proyecto de Hello Labs, que podría subir más de 100x si llega al market cap de Polkadot, que tiene actualmente 6 mil millones. Yo creo que este proyecto tiene ese potencial de alcanzar este market cap, que tendría un precio de 11 dólares, por encima de los 10 dólares, amigos. Esto sería muy interesante, pero aquí podríamos ver alguna inflación en el futuro. Probablemente estará un poquito más arriba esta inflación, pero aún así nos puede dar más de 90x. Esto está muy interesante, que estaría en el precio de unos 10 dólares. Este token podría llegar a costar entre unos 7 a 10 dólares en el próximo bull market. Esto es solamente mi opinión. No sé qué es lo que ustedes opinan. Me gustaría el comentario de ustedes, si ustedes están muy alcista. Esto sería el precio si llegara al market cap de Dogecoin, que tendría un precio de 16 dólares con 9 mil millones de market cap. Recuerden, más gente llegará al mercado de las criptomonedas en el próximo bull market. ¿Qué precio piensan ustedes que puede llegar a esta moneda? Así que suscríbanse, amigos. Gracias por seguir mi canal. Si tú eres nuevo y si te gustó el contenido, pues no te olvides de suscribirte y también de compartir el video. Así que nos vemos. Hasta la próxima.